¿Qué tal amigos de Innovando el Estilo? Pues ya nos encontramos en esta gala de OPPO. Vamos a conocer las novedades de la marca y todos los gadgets que tiene para hacer la vida más fácil y pues tener también la capacidad de disfrutar más para todos los que son los creadores de contenido. Como es la UEFA Champions, Roland Garros, Wimleron, el Tensel Open y Biffel Tennis Tensel. Brindando la mejor experiencia a usuarios y fans de todo el mundo. También patrocinamos a la Escuela de Fútbol La Gambeta para ayudar a más adolescentes mexicanos a seguir sus sueños de entrenar fútbol a su nivel profesional, sin costo alguno. OPPO comparte el mismo ADN con los deportes y los atletas. El romper los límites y luchar por la perfección para superar diariamente nuestras expectativas. ¿Qué tal amigos y amigas de Innovando el Estilo y de Yes Girls? Nos encontramos en este momento en la experiencia de OPPO porque estamos en esta noche de gala y acaba de hacer lanzamientos importantes. OPPO es una marca que ya lleva cuatro años en el mercado mexicano y se ha convertido en una de las más queridas. Y justamente en este momento, en esta fabulosa gala, vamos a conocer los smartwatches que definitivamente ahorita que hicieron la presentación son un sueño y vale muchísimo la pena tenerlo, no nada más por el diseño sino por la tecnología que representan. Lo mismo una iPad que presentaron con un precio increíble, que además tiene funciones múltiples que en este momento todas las nuevas generaciones y por qué no, igual nosotros como comunicadores necesitamos, necesitamos. Y ahorita estamos en este recorrido justamente viendo un poco de qué va la experiencia. Véanla también ustedes 360 y continúo. Como pueden ver, todos los chicos están interactuando. Además, el nuevo OPPO Reno tiene una función bien interesante donde puedes borrar imágenes que no quieres tener en tu fotografía y que la arruinan. Y bueno, qué decir del smartwatch y los deportes que representan. Tiene más de 100 deportes y una batería que dura más de 100 horas. O sea, es lo máximo. Creo que todos en este momento que estamos conociendo más de la marca de OPPO, definitivamente será algo que vamos a tener que tomar en cuenta para poder decidir en una compra inteligente. Seguimos aquí con ustedes. Me estoy atravesando aquí entre mucha gente. Y quiero que vean de cómo las personas están disfrutando esta magnífica experiencia de OPPO. Con fotografías, igualmente con el uso de las tablets, el uso del smartwatch. Yo no soy mucho de relojes, pero todo lo que nos acaban de presentar en este momento, de todas las características que tiene este smartwatch, es de verdad un verdadero lujo, moda y estilo. Así que pues no se despeguen aquí en nuestras recomendaciones de gadgets inteligentes que esta ocasión venimos acompañando a la marca OPPO. Soy tu amiga Victoria, Innovando el Estilo TV. Aquí tenemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.